Viene el córner para el conjunto de Capurro. No llegó Ferreira, rebota la pelota, sacó Fernández. Insiste Fénix. Centro para Ocampo. ¡Gol! 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 De Fénix, Agustino Campo. Marca la apertura para el conjunto de Luis Violeta. Está ganando Fénix frente a Danubio por 1 a 0. Agustino Campo, el gol. Había arrancado mejor el equipo de Capurro. Tenía la iniciativa en el partido. Se trataba de parar en cancha rival. Veamos el tiro de esquina del sector izquierdo. Acá reclamaban una mano. Previo, previo. Toda la pinta que sí, que era mano. Yo no sé si no vuelve atrás todavía. Pero bueno, veremos, veremos. Lo concreto es que la jugada después deriva en todo esto. Que termina en la pelota de sobrepique para el segundo palo de la definición de Ocampo. Y la ventaja de movida en el partido para el conjunto local. Qué bien que arquea su cuerpo. Y cómo ese sobrepique lo complica hoy Cochea para poner en ventaja al conjunto Terroco. Que se estaba parando bien. Estaba además intentando una presión alta. Recuperando el balón. Parado en cancha.